Ven, te cuento, esta historia comenzó en enero del 2015 Cuatro partidos pactan alternarse en el poder parlamentario Con la constitución y leyes de la república y con todas las obligaciones y deberes inherentes Al cargo de presidente de la asamblea nacional Juro cumplir fielmente con la constitución las leyes de la república Y los deberes inherentes al cargo de presidente de la asamblea nacional Para el cual he sido electo Juro ante Dios y la patria y cumplir con los deberes inherentes al cargo de presidente de la asamblea nacional Y en una hazaña de desconocimiento de las elecciones del 2018 Levanten una mano derecha, juro Se autoproclama desde el poder parlamentario como presidente Sí señor, y es el de Humberto Calderón Berti que fue nombrado por el presidente interino Juan Guaidó Como embajador de Venezuela en Colombia Y damos confianza, confianza a un hombre que ha logrado Juan Guaidó autoproclamado presidente encargado de Venezuela La anuncian de una multitud en Caracas Se llama entonces que el 23 de febrero Será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela Pero no hay mejor negocio que ser político de oposición en Venezuela Escándalos y provocaciones 280 millones de dólares Estados Unidos planea redestinar más de 40 millones de dólares de ayuda humanitaria Para apoyar a la oposición de Venezuela Guapo y apoyado, mete mano en las cuentas de nuestras empresas en el extranjero Juan Guaidó, el proclamado presidente interino del país Nombró una nueva junta directiva para Sitio Se dio a conocer ayer martes en sesión de la Asamblea Nacional Venezolana A los miembros que conformarán la junta directiva de las empresas Petroquímicas Pequibén y Monómeros Colombo Venezolano Ellos están pensando en qué parte del pastel Porque ven a Venezuela como un pastel Que mordisco le meto al pastel Pero, ¿cómo este gobierno de transición maneja esa cantidad de recursos? ¿Dónde está la ayuda humanitaria? ¿Qué hicieron con la plata? El presidente encargado de Venezuela, Juan Aguaidó Acaba de realizar importantes designaciones a su gabinete La verdad, aquí no hay dos presidentes El venezolano sigue en movimiento Sus instituciones siguen en movimiento Aquí se vive y la vida tiene sus propias complejidades Pero, como dice el refrán Lo que Juan dice de Pedro Dice más de Juan que de Pedro Ya llega la Navidad y con ella la luz de cambio que intenta ser Juan Guaidó Ha protagonizado una espiral de acontecimientos En la carta que le envió Juan Guaidó a Calderón Berti Se explica como motivo de su destitución Que habían decidido hacer modificaciones en relación a la ¿Y qué es lo que yo tenía que hacer como embajador? Me dieron aquí cosas irregulares Doble facturación Facturación ficticia Y una serie de manejos extraños Lo que sé decir es que si el gobierno de transición Es un reparto Y una rapiña Partidista Eso va a ser un fracaso Hay un cúmulo de irregularidades En el manejo interno del órgano parlamentario Todos los señalados Integra la Comisión de Contraloría Organizaciones políticas A las cuales pertenecen Mayoritariamente Tres de los principales partidos de oposición Resupenderán los diputados involucrados En estas acusaciones De todas las responsabilidades en el Parlamento Nacional Te reto a Juan Guaidó Que te sometas una profunda investigación Se acabó la corrupción Aquí hay corrupción Aquí hay una rebelión interna En esta asamblea Nos cansamos Aquí lo que estamos son Aquí hay confundidos Que hay un maletinazo Aquí no hay maletinazo verde Aquí lo que hay es frustrachera Arrechera contra Juan Guaidó Por corrupto Juan Guaidó no votó nadie Puse bien Ningún elector en la calle Votó para que Juan Guaidó Fuera presidente interino de Venezuela Juan Guaidó es producto De un gobierno parlamentario Y esa es la verdad Aquí nadie se ha hecho un volteo Todo el mundo sabe Y nos enojamos Y esa es la verdad Diputado 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 A Guaidó se le acabó el tiempo La historia de la oposición venezolana En 2019 Fue caída Y mesa limpia La historia de la oposición venezolana Gracias por ver el video